La verdad muy bien, estamos muy contentas de estar acá, pues sí, es como la espera de Juegos Panamericanos, es muy bonita la fiesta que se vive, entonces pues muy contentos y más por las expectativas que tenemos de tener muy buenos resultados aquí, entonces pues la primera se está dando muy bien, esperamos la final y el resultado sea el esperado. Nos llevamos muy bien, somos un equipo muy unido, siempre tratando de ayudarnos entre nosotras, o sea, el sentido en el que si algo, un errorcito, porque todo en la velocidad es de milésimas, entonces cualquier milisegundo de diferencia nos puede perjudicar, entonces pues obviamente siempre tratar de entre nosotras apoyarnos para que siempre sea el mejor resultado y el equipo tenga obviamente la mejor disposición siempre. Muchas veces en las mariolleadas, competencias, mi familia no viaja conmigo, pero en esta ocasión aquí van a estar, van a venir a pues apoyarnos y obviamente, obviamente es un plus, es una motivación extra en la que siempre pues tratas de dar lo mejor para ellos también. La verdad Arama me ha apoyado mucho, siempre, todos los meses me mandan mis productos y la verdad los productos son muy buenos, a mí me han funcionado bastante, me ayudan a recuperar más rápido, a darme la energía que necesito para mis competencias, mis entrenamientos, porque es de todos los días, o sea, todos los días estar tomándolos es bastante bueno y la verdad lo recomiendo bastante que sé que les va a ayudar muchísimo.